Bueno, buenas noches para todos. Antes que nada, agradecerles nada más. Lo mío va a ser muy breve. Agradecerles a ustedes por el premio, a la gente de Caduceo por este premio importante, a los comunicadores bonaerenses. Y a toda la gente que desde un primer momento, desde aquel julio del 2009, nos está acompañando, la gente que se fue sumando de a poquito también a este proyecto. Lo arrancamos como una locura, entre comillas, como lo decía en Caduceo, tratando de cubrir las actividades. Y bueno, que se fue dando, sumamos gente, nos fueron dando una mano. Y bueno, creo que uno trata de cubrir todo lo que puede en cuanto al distrito. Y bueno, creo que lo está haciendo de una buena manera porque es reconocido y simplemente eso. Muchísimas gracias a todos.